Bueno, pues esta es la tumba acabada. Esta es la otra, la que es de New Grunge. Es espectacular. Todo de cuarzo, o sea, la que hemos visto antes, que había las piedras, pero está acabada. Dice que tardaron la civilización que la construyó 30 años en acabarla. Lo complejo que era. Nos ha enseñado adentro una espiral, bueno, tres espirales juntas, y nos ha dicho que tenía 5.000 años de antigüedad, pero bueno, esas espirales, no lo sé, pero muy bonita, la verdad. Todo el pasaje. Después está la piedra de la entrada. Aquí, ahora hago la vuelta atrás, y enseño la entrada. Bueno, simbolismos. Oye, el dedo. Cada uno, si sabéis leer, paleolítico. Bueno, ahora continúo por el otro lado. Tenemos diez minutitos. Antes de que salgan, he cantado un poco de armónicos, me han dejado. Digo, puedo cantar algo de armónico dentro de la tumba, y me han dejado, se oía muy bien. Esta está reconstruida, pero se ve que, pues bueno, todo es cuarzo. Se ve, ¿eh? Todo de cuarzo, que lo traían de 20 kilómetros, donde hay una cantera, bueno, donde hay... Y claro, el cuarzo tiene algo especial. Atrae energía. Bueno, eso, más o menos. ¿Qué le voy a decir yo? Pobre de mí. La parte de atrás. Bueno, voy continuando yo. Besos.